Sin parar Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco, no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando Saltando sin parar Salta, 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 salta sin parar Saltando, salta, salta, salta sin parar Saltando, salta, salta, salta sin parar Saltando, salta, salta, salta sin parar